Elianza Lima, gente morena, valiente y buen orgullo del Perú y universitario de deportes, el más campeón de los campeones, fueron artífices de grandes glorias futboleras, especialmente los 70's de colección, el reportaje de Combaters por Willard. La rivalidad entre la U y Elianza Lima inició en 1928, pero tiene en la década de los 70's, una de sus mejores épocas, repleta de figuras doradas. Alianza y Universitario brindaron el espectáculo que la multitud esperaba, exhibiendo alta técnica futbolística, punto honor en las acciones y caballerosidad digna de destacarse. Cuando la década inició, los cremas habían cosechado 13 títulos nacionales y los blanquiazules 14. Serían 10 años de quiebre en el que ambos buscarían imponerse al eterno rival. En 1971, la U levantó el título nacional e igualó a los íntimos de la victoria en el palmanés. Con un equipo plagado de estrellas, los cremas siempre eran favoritos. Esta imagen es del equipo de esa temporada. Destacan el arquero Horacio Ballesteros, los defensas Luis Lafuente y el capitán de América Héctor Chumpitás. De medio campo para arriba, puros históricos. Lucho Cruzado, Roberto Chale, Héctor Bailetti, el Jet JJ Muñante, Percy el Trucha Rojas y Osvaldo Cachito Ramírez. Por los íntimos destacaban el patrón Velázquez, Julio Bailón y Teófilo Cubillas. Pese a no campeonar, en 1971 Alianza ganó uno y empató otro de los dos clásicos jugados ese año. La primera parte de la década entre los compadres la dominó la U, llegando incluso en 1972 a una final de Copa Libertadores. En 1974 la U superaría en titulosa Alianza por primera vez en su historia de la mano del entrenador uruguayo Juan Eduardo Hover. La crema de Hover empezó con Ballesteros en el arco, sin embargo con el correr de los partidos fue Luis Rubiños quien le quitó el puesto. En la defensa se lucían Eleazar Soria y Chumpi, de laterales el Gato Cuellar y Juan Manuel Toico. Esta defensa solo recibió 46 goles en 47 partidos jugados durante la temporada. El complemento ideal de la saga fue la volante. Destacaron Julio Paricio y Rubén Techera. El ataque era puro fuego pues hicieron todos juntos 69 goles. Juan Carlos Oblitas, Percy Rojas y Osvaldo Ramírez, a quienes se le sumó un joven Juan José Oré. Pero si en la primera mitad de la década de los 70, solo la U alzó títulos nacionales mientras Alianza Lima miraba, en la segunda mitad le tocó a los crema ser testigos del repunte de su rival de siempre. En 1975 los íntimos de la victoria se alzaron con el título tras 10 años de sequía. Caico González Ganosa fue dueño del arco íntimo ese año. También destacaban con apenas 20 años Jaime Duarte, José el Patrón Velázquez y ya con 23 abriles el poeta de las urnas César Cueto. Ese año los íntimos ganaron los dos clásicos jugados. Pero el mejor momento aliancista llegó entre 1977 y 1978. El estratega era el uruguayo Hover, que esta vez tocaba la gloria en la vereda de enfrente. Los nombres que aparecerán en esta plantilla son de lujo. El que es considerado el mejor equipo gloria de todos los tiempos tenía a Caico González en el arco. Jaime Duarte, Salvador Salguero, Jorge Olaichea y Roberto Rojas en defensa. En el medio campo la fuerza defensiva era del Patrón Velázquez. La cuota de magia la pusieron César Cueto y el Neme Cubillas. Y arriba el tridente era con Freddy Ravello, Hugo el Cholo Sutil y Guillermo la Rosa. Un equipo para enmarcar. Ese año se jugaron tres clásicos y los tres los ganó Alianza. Fue el bicampeonato soñado para los íntimos. Su compadre se tuvo que conformar con el segundo puesto. Y aquí va a llegar el sexto y definitivo, Hugo Sutil, el pase de su compadre, de la dupla de hoy. Entre 1970 y 1980, Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentaron 31 veces. Los íntimos ganaron 14, los cremas 8 y empataron en 9 ocasiones. El corte es el más popular. Esta década fue, para muchos, la que más estrellas tuvo. Jugadores que hoy son parte de la historia grande del fútbol peruano. Alianza y Universitario brindaron el espectáculo que la multitud esperaba, exhibiendo alta técnica futbolística, punto honor en las acciones y caballerosidad digna de destacar. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palas.